Soy un húpia para Victoria No estoy bien en él, no estoy bien en él El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Porque me tienes loco Cómo me devoras poco a poco Te he dejado un poco cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Porque me tienes loco Esa mujer que me mira, que me vea, que como me pelea, como me hulea Porque si tu tengo a mi yo mandí, que te invito a salir, porque te quiero decir La boca vuelve a ver que tú estás viendo, que te gusta creer, que te gusta creer, que te gusta creer Esa gracia que te vuelvo, y por mi consuelo, y por mi consuelo, y por mi consuelo ¡Ah, ah, 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 disculpa creer Que te busca creates